Música Música Avientas la rima Que pasa gente, muy buenas Estamos en mi colega de bachilleros, en directo Con mi colega de huerón aquí Que pasa gente Este es el El Fierre Pro y si hay materias raza Música Música 16R 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 12 y 12 12 12 16 16 Para la gafi Que rollo es Rafa, pero una camara para jugar Una camara Estoy grabando A ver Parecido A ver A ver, pero No se grabando No se grabando No se grabando No se grabando A ver, está grabando la generación Si, de verdad Si 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 Pero una de la generación Sobre esa cosa mando un saludo No se está grabando No se está grabando Atravesando el comento Que rollo No se va a salir en el video ahora Un saludo ¿Qué haces en directo? Ay no Tu mentoso mamá Estheads Hola Bienvenido emotions Miguel No nos pide cárcel, y queremos que haya más trampitos. ¿Es un vlog? ¿Es un documentario por Spanish? ¡Estás caliente! ¿Una chiva aquí? ¡Bah! 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 ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Bah! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¿Vos te grabamos, túnez? ¿Qué nos llevábamos, amá? ¿Un video? ¡Bah! ¡Bah! Ya, hoy morra se agarra porque es un track. ¡Bah! ¡Ahí están los moras! ¡Mierda madre! ¡Ajá! ¡Papá y mamá! ¡Bah! 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 Están los videovlog, raza, aquí, en lo de comentario. Conecto de bachilleres, todos Spanish... Ay guiño, le da el brazo. Se agarra alrededor tambien. voy a 3. Ah, son 3 guiño! Uy, la grava o que? No, no, no! Uy, la grava o que? El marco con su morra El ternata con la cara Me voy a grabar el bato Ahí viene la lupita Maribel, tomas las fotos ahí Tengo los pitos Con mi rima, paro Voltea, roja, viento, saludar Rosío, no te abrides Brisa Ya vamos Pura neto Yo no Salma, ni luna Y ya La ternata es la ternata El señor de su año La ternata es la ternata Pero ¿qué hacen? No, ese ternata, de no, ese ternata ¿Qué hacen? ¡Tres, nueve, diez, diez, dos! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 esa va a triunfar báilala, báilala yeah 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 hey 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 quédate conmigo hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!